Hola, aquí Joey de Make by Joey y acompáñame a realizar esta pieza. Aquí voy a estar utilizando este seal screen para esa imagen que ves de las rosas se traspase a la arcilla polimérica. Siempre este efecto me fascina, como queda ese resultado demasiado sublime, así que prepárate para que lo veas. Con pintura acrílica utilicé esta de Liquitex y luego de ponerle bastante pintura, la voy a deslizar, esa pintura voy a moverla por toda la área en donde está la arcilla polimérica para que entonces, mira, cuando la saquemos, cuando removamos ese seal screen, quede esa hermosa imagen, quede enamorada. Ahora, una vez que ya esté seca la pintura, pues entonces procedemos a cortar las piezas y utilicé este cortador que me gustó mucho porque la otra parte quedan como que las partes sueltas y es una pantalla que se mueve mucho. Así que una vez que ya tengo mis piezas, voy entonces a proceder a cortar arcilla polimérica blanca. Ahora, decidí blanca porque me gustó el contraste que hizo en los colores. Ya lo vas a ver, ten fe con el proceso. Entonces, una vez que ya tenga todas las piezas, todo va directamente al horno, siempre pendiente de la temperatura que te indica el empaque y el tiempo. Muy importante. Una vez que ya estén curadas, se lija, se perfora y entonces quedaría este hermoso resultado que va ya mismito a aparecer por aquí en 1, 2 y 3. Mira qué preciosura. Me fascinan. Quiero unas para mí, ya estoy antojada, tengo que parar. Si te gustó, comenta, comparte y sígueme para más contenido. Bye.